En el retiro, conocí un médico de Winsieffel, que cuando niño iba con su papá alemán, me dice, en tal parte, a ras de tierra, hay tracita. Se murió el doctor en enero este año, no me alcanzé a preguntar. Están ahí, escondidas. Yo veo que no se han hecho excavaciones donde están los monumentos hacia abajo. No hay que hacer excavaciones. Por eso. Será, no sé para qué generación, con qué máquina vamos a cubrir cosas que hay. Bueno, yo tengo, ahora me di cuenta que solamente una piedra tracita de una roca de unos 200 kilos, y los demás son ocho morteros y otros ocho horadadas. Lógicamente, como dijo Marco, no hable tanto de esto que un día se la va a venir la PBI y se la va a llevar. Es cierto que hay que mostrarla. Y un gran sueño es en mi casa, bajo subterra, que va a ser un pequeño museo enclavado en el maicillo que tengo atrás de mi casa, en unos 5 o 8 alturas. Y quiero hacer un pequeño museo para exponer, al menos una vez al mes, estas piedras, hasta antes que me muera, a un museo se la va a llevar, y ojalá que pude ir a un museo porque ahí van a ir a parar. Eso es nada más. Gracias. Yo lo invito a que vayan a ir a un museo mismo. Yo sé que en el distintivo tomar una punta de fecha es el arbolcillo, pero la verdad es que la arqueología cuando uno está... Los arqueólogos, cuando ellos escapan, están destruyendo lo que van sacando. Por lo tanto, para entender lo que van sacando, ellos están preparados, por lo tanto, para eso. Una persona, por mucho que a mí me guste este tema, yo no soy de qué lujo, yo no puedo hacer eso, y si lo hago, cometo un delito. Lo tengo súper claro, sé que no hay que hacerlo. Porque estamos estudiando el patrimonio. Le diría lo que expliqué en el principio. La raíz justamente de esta jornada es conservación. No hay que terminar. Quiero agradecer la atención y la invitación sobre todo. Muchas gracias. Invitamos a Andrea, Carolina y Carolina. A prepararnos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente exposición. Hola, son tres personas que vienen de Santiago. Las voy a presentar. Ella es Andrea Güell. Ella es historiadora del arte, especialista en conservación y restauración del patrimonio cultural de la Universidad Internacional SEC. Entre los años 2007 y 2013 fue conservadora y restauradora del Departamento de Conservación Patrimonial, responsable de la preservación de los bienes muebles patrimoniales del Palacio de la Moneda y del Palacio de Cerro Castillo. Y desde el año 2014 a la fecha está a cargo de la Jefatura del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la República, cuyas responsabilidades son la difusión, investigación, catalogación, conservación y restauración del patrimonio cultural mueble y la recuperación del patrimonio inmaterial en ambos palacios. También Carolina Herrera, ella es licenciada en arte, menciona en restauración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es integrante del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la República. Entre los años 2002 y 2004 estuvo a cargo de la conservación y restauración de 26 pinturas del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, del Palacio Baurí. Entre el año 2007 y 2010 fue jefa del taller de restauración en la Galería de Arte y Centro de Conservación Arteum. Y desde el año 2008 ha sido restauradora, conservadora de pinturas en el proyecto de conservación y restauración de las obras de los Palacios La Moneda y Cerro Castillo. También nos acompaña Carolina González, ella es licenciada en artes visuales, menciona pintura de la Universidad Finesterra. Tiene un postítulo en restauración y conservación del patrimonio cultural mueble en la Universidad de Chile. Además de un diplomado en conservación y restauración del patrimonio cultural en la Universidad del Desarrollo. Es candidata magister en conservación y restauración del patrimonio cultural también de la Universidad del Desarrollo. Además es profesora en la carrera de licenciatura en arte de la Universidad de Chile y profesora del postítulo en conservación también de la misma casa de estudios. Entre el año 2010 y 2014 fue encargada del Departamento de Conservación General en el Histórico Nacional de Chile y pertenece a esta área de conservación y restauración del Departamento del Patrimonio Cultural de la Presidencia de la República desde el año 2014. Las tres invitadas nos van a hablar sobre la conservación y restauración futuro de las colecciones del Palacio La Moneda. Quisiera agradecer la invitación para que podamos mostrar de manera breve todo el trabajo que hemos hecho en ambos palacios. El concepto de patrimonio cultural en el tiempo se ha ido modificando y lo que entendemos ahora como patrimonio cultural es más bien que tiene este carácter más individual o de colección a puerta cerrada, por decirlo así, sino que tiene un carácter más colectivo donde incluye a naciones, pueblos, sociedades, incluso a grupos de personas. Es por esto que nosotros al pensar en el Palacio no podemos pensar en solamente un edificio donde cumple ese poder administrativo y que cumple labores políticos administrativas, sino que es un símbolo muy importante dentro de nuestra memoria. Entonces es por lo mismo que nosotros hemos encontrado la necesidad. Nosotros recibimos anualmente más de 56.000 personas, sin contar las recibidas en el Día del Patrimonio y para las que nos visitan durante el fin de semana los paseos catenales que se abren a cualquier persona o turista. Es por eso que nosotros consideramos y evaluamos en algún momento a nuestra llegada, cuando se nos presentó la oportunidad de trabajar ahí, en evaluar y en considerar que es importante entender el concepto, la simbología que concentra este edificio y que tiene que ser parte de todos nosotros. Entendiéndolo así, tenemos que empezar a trabajar desde dentro para que se puedan expandir. Nuestro trabajo comenzó en el 2008, como muchas de las actividades patrimoniales que se comienzan a desarrollar, un arquivo integrado por un grupo de tres personas, una historiadora del arte y dos restauradoras que estaban a cargo de la recuperación de las obras pictóricas. Es allí donde el trabajo se comienza recién a profesionalizar. Tenemos que entender que desde el palacio, desde su reapertura, desde su restauración en los 80, no contaba con ninguna entidad profesional o un agente integral que se preocupara de todos los bienes patrimoniales que hay dentro del palacio de la moneda y de los sagrados artículos. Y es aquí donde se comienza recién el trabajo, de manera muy pequeña, muy reducida. Posteriormente se nos suma a esta iniciativa otro profesional que se encarga de registro y de documentación para hacer una división de la colección, porque hasta el momento, como muchos de los edificios públicos, estaba todo inventariado como una unidad. No había separación de los bienes que tenían características patrimoniales del bien de uso cotidiano de oficina. Es ahí donde además se implementa un software que nos permite documentar de manera más detallada todas las características tanto de pintura, de los bienes ornamentales y de inmobiliario. En el 2010 hay un cambio importante porque se constituye el Departamento de Conservación Patrimonial donde el área de visitas guiadas pasa a ser parte importante porque se nos une a este Departamento de Conservación Patrimonial ya que esta área estaba asociada a lo que era el Departamento de Recursos Humanos que tampoco tenía como difusión o no tenía mucho que ver. Entonces se nos acopla esta unidad y actualmente esta área está conformada por una coordinadora de visitas guiadas y por cuatro días. Ya en el 2014 hay un nuevo cambio, como podemos ver aquí en este organigrama nosotros pasamos a formar parte del eje troncal de lo que es en el fondo la logística y no como se había contemplado este departamento en un inicio que era un departamento de apoyo o sea, en el fondo no tenía bastante injerencia en lo que respectaba al quehacer del cuidado de los bienes patrimoniales. Esto demuestra en su gran medida toda la evolución que ha tenido nuestro departamento de cómo las administraciones también han tenido un rol fundamental en el apoyo que han tenido en esta tarea que ha sido bastante, si uno piensa, son pocos años, pero es cierto que de alguna manera hemos podido lograr un harto trabajo del que no hay, porque dentro del Palacio lamentablemente no hay mucha documentación que nos permita rescatar y recabar como puede ocurrir en otros edificios públicos. Bueno, es acá donde nosotros pasamos a estar en la parte central y nuestro departamento con este impulso que el área administrativa de la presidencia nos da en apoyo a todas las iniciativas y futuros proyectos donde ellos depositan esta confianza en todas las actividades que debemos desarrollar, este departamento se divide en tres áreas donde, como mencioné, está el área de visitas guiadas y se solidifica esta área de conservación y restauración como el cargo de Carolina, y se une una nueva área que está cargada de toda la parte documental y registro que es el área de investigación. La idea de estas tres áreas es que puedan trabajar de manera conjunta, o sea, en el fondo. Un área va retroalimentando la otra, o sea, y finalmente desemboca en el contacto directo que tenemos a diario con la ciudadanía en lo que son las visitas guiadas, o sea, y además se genera toda una área de discusión interna, o sea, hemos hecho una labor, por decirlo así, de hormiga, donde hemos hecho un trabajo pequeño junto con las comunidades externas para las comunidades externas, por decirlo así. Siento que nos queda un largo camino, o sea, estamos recién comenzando, esto es una pequeña piedra de aporte a lo que ha sido el trabajo que se ha hecho interno. Y bueno, dentro de todo este esfuerzo que hemos completado, que podríamos ya decir a Ciencia que va a ser visión, es poner en valor el acervo patrimonial, mueble, inmueble, inmaterial, por medio de la conservación, restauración, discusión e investigación. O sea, los ejes fundamentales, digamos, donde tenemos que trabajar como un lado. Y una visión que en el fondo es lo que queremos llegar a constituirnos como un organismo consultivo, asesor en materia salvaguardia y promoción del patrimonio cultural. Este tipo de acciones no solamente las estamos llevando a cabo, sino que ya han sido completadas en las mismas mismas otras ciudades, en otros países, con casas de gobierno como en el caso de México.